También nos trasladamos hacia la zona 1 frente al Congreso de la República, en donde una calle se encuentra cerrada, dada la manifestación por el Día de la Hispaneidad. Nos trasladamos entonces con nuestro compañero Freddy Muralles, quien nos dará detalles acerca de la situación del tránsito en este sector. Buenas noches, Freddy. Adelante. Alejandra, Axel, muy buena noche. Nosotros continuamos informando y es que precisamente una serie de manifestaciones se dieron este día principalmente desde horas de la mañana y a esta hora de la noche continúan haciéndose este plantón. Y lo que más viene a impactar también es el tránsito vehicular, ya que en este sector se encuentra cerrada toda la novena avenida, específicamente entre la novena y décima calle. Y también la novena avenida se encuentra completamente cerrada, esto debido a que se encuentra un plantón frente al Congreso de la República. Es que una de las cosas importantes a mencionar en este sector es que este plantón que está frente al Congreso de la República pues permanecerá por tres días más. Esto quiere decir que por tres días más esta novena avenida, a la altura del Congreso de la República, permanecerá cerrada. Para esto también se ha montado un operativo por parte de la Policía Municipal de Tránsito, quienes están regulando todo lo que es en torno a la movilidad del tránsito vehicular. También es recomendable a todas las personas que transitan por este sector que traten de buscar alguna vía alterna. Recordemos que también para mañana se espera que precisamente en el Palacio Legislativo pues se hagan actos protocolarios y que pues esto también por la toma de posesión de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. También una de las cosas muy importantes a mencionar en este sector es que también en este lugar pues es un paso muy importante por lo que se le hace la recomendación a todas las personas que transitan por este sector pues puedan buscar alguna calle o avenida que los pueda llevar hacia los diferentes puntos de la zona 1 que deseen transitar debido a que este sector es prácticamente intransitable. El lugar que más está siendo afectada es el área de la décima calle ya que pues en este sector pues son varios los vehículos que transitan para dirigirse hacia lo que es el área del mercado central y así poder desembocar en el área de la zona 2 y también zona 6 de la ciudad capital. Por el momento compañeros esto es lo que se está viviendo pues también por parte a estas protestas que se están realizando. Recordemos que también para mañana se tienen programadas otras caminatas que saldrán desde el Congreso de la República y se dirigirán hacia lo que es la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público para poder realizar las diferentes demandas que el sector campesino está realizando a las autoridades correspondientes. Entonces es que también uno de los puntos importantes es que se dirigirán hacia lo que es el área del Ministerio Público para poder realizar también una verificación de cómo van el proceso investigativo en el caso de Río La Pasión el cual pues recordemos que hace varios meses se dio a conocer y que hasta el momento no ha presentado algún avance en este caso. Por ello pues se tiene previsto que para mañana realicen una caminata que se dirijan desde el área de la Novena Avenida hasta lo que es el barrio Gerona en el Ministerio Público por lo que también es recomendable a todos los guatemaltecos que transitan en este sector poder evitar pasar por lo que es la zona 1 porque el tránsito vehicular se tornará bastante complicado. Así que también es recomendable que para mañana todos los guatemaltecos que salgan desde sus hogares lo puedan hacer a una hora prudencial esto para poder evitar cualquier inconveniente al momento de que puedan dirigirse hacia sus hogares. También es importante hacer la recomendación en el caso y es que el tema del transporte público en este sector pues es bastante evidente que pues en este caso pues las unidades de la Ruta 3 que transita por este sector pues tienden a pelear pasaje a esta hora de la noche y cometen varias imprudencias. Pues hace algunos momentos vimos como dos unidades de transporte de esta Ruta 3 pues venían haciendo lo que comúnmente se le llama peleando pasaje y esto puede provocar algún incidente y también recordemos que a pesar de que está cerrada esta novena avenida pues ellos continúan haciendo estas imprudencias viales a esta hora de la noche por lo que es recomendable también hacerles llamada a todos los pilotos de las unidades de transporte colectivo que puedan tomar las debidas precauciones porque no solo son responsables de su vida sino también llevan varios pasajeros que desean llegar hacia sus hogares y que por supuesto debido a las imprudencias que ellos realizan muchas veces pues algunos de los pasajeros pues resultan incluso hasta lastimados o incluso pues causan algún incidente y pues al momento de causar estos daños materiales hacia los diferentes vehículos pues muchas veces los pilotos se dan a la fuga por lo que se le hacen las recomendaciones a todos los pilotos de estas unidades que tomen las debidas precauciones en el caso ya que también para mañana se esperan varias complicaciones sobre todo en este sector de la zona 1 capitalina. Alejandra, Axel, este es el reporte que tenemos a esta hora de la noche yo regreso con ustedes a TN23. Gracias. Gracias.